Esta ha sido una semana muy preocupante porque ha desnudado que como sociedad todavía no hemos avanzado. Y no me refiero solamente a los crímenes que han ocurrido. Estamos hablando del asesinato de Litsi Hurtado en la ciudad del Alto y la violación de una chica de 18 años por parte de cinco de sus amiguitos en Santa Cruz. Sino a la repercusión que tiene en la sociedad. Y cómo la sociedad o mira para un lado o juzga a la víctima. Para hablar de este tema está junto a nosotros Tamara Núñez del Prado, a quien le agradecemos. Tamara, siempre un gusto. Buen día, ¿cómo estás querido amigo? ¿Cómo está toda la gente que nos está escuchando por la red de Adio Yala? Ahora, hablemos acerca de este crimen de odio que ha vivido nuestro país, el Alto, con el asesinato de Litsi Hurtado. A ver, yo creo que hay que comenzar, más allá de la temática de crímenes de odio, creo que hay que comenzar con una reflexión. En Latinoamérica estamos con una ola de discursos conservadores, de discursos de odio. Y estos discursos y estas palabras están en las redes sociales. Y en las redes sociales lo que estamos viendo y lo que está marcando es que se encuentran ecos. Y estos ecos son escuchados por personas que creen que tienen el derecho de matar a las personas por el simple hecho de ser, de ser diferentes o de tener alguna característica. De matar a una niña de, bueno, casi la matan, a una niña de 18 años drogándola con tres drogas y abusándola sexualmente a cinco personas. O que tienen el derecho de tocar a la mujer porque está con falda o porque ha salido a emborracharse con cinco personas. Una mujer puede estar desnuda y ningún hombre tiene el derecho de tocarla si ella no da su consentimiento. Una relación sana, heterosexual, homosexual, bisexual, tiene que tener dos componentes. El primero, el consentimiento y el segundo, el sentimiento. Si no existen en cualquiera de los grados estos dos sectores, nadie puede tocar a una mujer. Así está desnuda. Y por el otro lado, estos discursos de odio, este bolsonarismo que está apareciendo en Latinoamérica, está yendo en contra de los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, tanto como la mujer, como las personas trans. Y creen que tienen el derecho de matar porque es diferente, porque no es una mujer trans. Y para colmo, judicialmente, yo encuentro dos diferencias. Institucionalmente, aquí entra el segundo tema. Encuentro dos diferencias muy graves entre estos dos casos. El primero, que toda la sociedad ha apoyado, independientemente de justamente de lo que tú mencionabas, de todos estos discursos de por qué se vestía así, qué hacía con cinco borrachos, que por qué una mujer sale esta tarde sola. Si estaba con cinco amigos. Sí, conmigo. Sabía lo que se metía. Yo no dejaría salir así a mi hija. Bueno, independientemente de toda esta carga, hay una diferencia muy grande. Que institucionalmente el Estado y la sociedad apoya un caso y deja, en otro caso, en la indefensión. Y esta complicidad y este silencio, y este tema que se llama a la indiferencia, llega al hacer discriminatorio. Porque a un caso sí le han dado toda la prioridad judicial, policial, mediática e inclusiva e institucional. Y al otro caso, el silencio. El único que ha salido a hablar de este tema institucionalmente es el ministro Héctor Arce. Y sabemos muy bien que en el tema del litio Hurtado, la viceministra Morales, que es una de las viceministras del Ministerio de Justicia, ayudó y contribuyó a poder sacar el cuerpo de la morgue y mandárselo a su familia a Santa Cruz. Pero es el único. Ministerio de Culturas, Ministerio de Comunicación y otros ministerios se han quedado calladitos. No ha escuchado ninguna alta autoridad de Estado, excepto el ministro Arce, a que salga a decir. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque, ok, sí, hay un discurso de tolerancia, hay leyes que ha puesto el Estado. Nuestro presidente Evo Morales, sabiendo y habiendo vivido toda la discriminación que él ha tenido y que sigue teniendo, porque lo siguen tratando de indio de E, M, ¿no ve? Le siguen diciendo un montón de cosas e insultos. Él tiene esa conciencia social y ha creado leyes contra la discriminación a personas con discapacidad, adultos mayores, LGTBI, mujeres, X y Z, en su autoconstrucción. Pero las instituciones que deben representar estas leyes que ha hecho el Estado plurinacional están hechas y construidas por personas y seres humanos. Siguen teniendo el chip antiguo. Que siguen teniendo el chip antiguo. Entonces, mejor yo no digo nada, porque no voy a discriminar, está prohibido, pero tampoco hacen nada. Y esa indiferencia es cómplice de la discriminación. Y siguen siendo discriminadores. Por lo tanto, hay una diferencia clara. Y el tercer tema que a mí me preocupa muchísimo es que Bolivia llegó a tener varias recomendaciones por parte de la OEA y Naciones Unidas. Entre estas recomendaciones para la población LGBTI estaba matrimonio, igualitario, ley de identidad de género y crímenes de odio. El Estado, por un candado constitucional, que obviamente se tiene que ver por el cuerpo constitucional, buscar una sentencia de inconstitucionalidad al artículo 63 de la Constitución Política, va a tardar mucho con el tema de matrimonio igualitario. Pero el tema de ley de identidad de géneros, el Estado cumplió. El tema de crímenes de odio, el Estado cumplió. Estaba como una parte del nuevo Código de Sistema Penal. Y en el nuevo Código de Sistema Penal estaba tipificado crimen de odio. Y tenía diferentes características y se podía llevar, inclusive, a un tercio más de sentencia si el tema era por crímenes de odio. Lamentablemente, por un grupo político, la mayoría conservadores y médicos, al final se derogó el Código de Sistema Penal. A principios de este año. Y el derogar el Código de Sistema Penal no solamente perjudicó un temita, no. Había un montón de temas de la 348 que estaban visibilizados en el nuevo Código de Sistema Penal, por el cual el día de hoy tenemos una mala ejecución del sistema en contra de la violencia hacia la mujer. Y otros temas y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad estaban siendo protegidos en el Código de Sistema Penal. El Código de Sistema Penal era muy bueno, pero lamentablemente, por una o dos cositas, terminó cayendo. Y entre esas cosas que cayeron, estaban crímenes de odio. Ahora, Tamara, ¿cómo entendemos que nos jactamos de ser una sociedad que lee más, que tiene más acceso al Internet, porque está en los celulares, las nuevas generaciones tienen mucha más información que de repente las predecesoras, pero estos discursos xenofóbicos, racistas, homofóbicos, calan cada vez más en las nuevas generaciones. Es decir, ¿qué está pasando? El acceso a la información no tiene alguna relación directa con la autoinformación. Sí, las redes sociales, el Internet en general, todo este mundo cibernético, esta nube que existe, llega a tener la misma, o sea, da la oportunidad a la información. El tema es que nuestro sistema educativo, nuestra sociedad, todavía no está acostumbrada a leer. Somos un país que lee muy poco, ¿no? En comparación a Chile, en comparación a Argentina, en comparación a México, somos un país muy poco lector. Cuando yo pongo una foto en las redes sociales de mi hija leyendo, es como cosa rara ver una niña de 14 años leyendo. Todos están con el jueguito, con el tema de redes sociales. El 70% de la información de las redes sociales es mentira. No, o sea, tú puedes ver, ah no, los hijos mayores son más inteligentes, estudio, define, y de repente eso no tiene nada de cierto, porque un estudio es una tesis, y una tesis puede tener una síntesis y puede tener una contratesis, y yo puedo desmentir una teoría inclusive. Si tengo el suficiente argumento, se han destruido teorías. Entonces, el tema es que la gente que tiene esa oportunidad de acceso tiene que ser mucho más consciente. El colegio, el profesor, los medios de comunicaciones, tenemos que enseñar, los papás tenemos que enseñar. Ok, cuando leas una noticia que te interese, contrastala, lleva Google, pon esta noticia, y ve si es falsa o no es falsa, andate a fuentes reales. O sea, yo creo que llegamos al momento que tenemos que tener, por lo menos, si no es una materia en el colegio, tener cursos y talleres de cómo manejarse en el internet y cómo manejarse en las redes sociales para evitar temas de tráfico, para determinar que estos discursos de odio lleguen. O sea, chicos, ustedes van a encontrar esto, pero esto no es bueno, esto no es real. Tiene que haber un adulto y tiene que haber la autoconstrucción también del adulto en ver cómo manejarse en el cibermundo. Ahora, Tamara, para crecer en estos temas, para realmente avanzar como sociedad, cambiar el chip, dejar esa mentalidad conservadora, patriarcal, machista que tenemos como sociedad, lastimosamente, cuál debería ser el papel de los medios, cuál debería ser el papel de las autoridades, y cuando me refiero a autoridades, entre el universo de autoridades, desde las autoridades municipales, gobernaciones, gobierno nacional, y también si tendrían, esto es más difícil, pero si tendrían, porque son más dogmáticos, algún papel que jugar las iglesias. Hablando de estudios, pero este sí es de una universidad inglesa muy conocida, Cambridge, ha hecho un estudio por países según el avance tecnológico, el avance político, y el avance de derechos humanos en relación a las iglesias y a la religiosidad. Y resulta que todos los países que tienen retrasos en cuanto a derechos humanos, derechos fundamentales y el acceso a igualdad de oportunidades, son los países más religiosos. Mientras que menos religioso el país y más laicos el país, es un país más progresista. Eso es un tema que es real. Ya entrando a nuestra coyuntura, yo muchas veces escucho, yo soy muy pro-gobierno, soy militante del MAS hace poco tiempo atrás, oficialmente y ideológicamente desde el 98. Ya he acompañado a mi abuelo en los procesos electorales, he acompañado a mi papá, y el día de hoy yo estoy haciendo este camino sola. Y algo que siempre he estado escuchando en contra de nuestro presidente Evo Morales, es que le dicen, ah no, pero es que él es un misógeno, pero no mira sus discursos machistas, que sus bromas patriarcales, que esto, ¿cómo es posible que tú, Tamara, defiendas esto? Y yo les voy a responder algo que nos enseñó el comandante Ernesto Che Guevara. La capacidad de deconstruirnos y volvernos a construir y de formar a los nuevos formadores, tiene que ser un acto revolucionario en sí mismo. Y el presidente muestra eso, que habiendo sido educado en este sistema patriarcal, siendo machista y muchas veces con comentarios misógenos, él está consciente, y eso a ustedes le pueden preguntar a Gabriela Montaño, le pueden preguntar al mismo presidente, él está consciente de que ha tenido esa educación, como muchos de nosotros y de nosotras como bolivianos y bolivianas. Pero en esa conciencia que él tiene, está generando políticas estatales y políticas gubernamentales que están en contra de la violencia hacia la mujer, en contra de la violencia del adulto mayor, de la niñez y adolescencia, de la población LGBTI y de otras poblaciones. Y esa tiene que ser la tarea que tienen que tener los medios de comunicación, porque los medios de comunicación siguen cometiendo el error. O sea, yo he leído más de ocho noticias donde dice un transexual. No, 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 no. El adjetivo un es masculino. Y las mujeres transexuales somos mujeres, como las mujeres biológicas son mujeres. El título que tenemos es mujer. El segundo subtítulo podrá ser biológica, transexual, X, Y, Z, comunista, religiosa. No importa qué subtítulo pueda tener la mujer, pero el primer título es mujer. Y los medios de comunicación siguen generando estereotipos incorrectos. Y dicen, un transexual fue muerto. No, no, una transexual fue muerta. Entonces, los medios de comunicación tienen que tener también esa característica. De primero, autoeducarse, de formar talleres. Sigo escuchando un montón de medios que hablan a los abuelitos. No, 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 no. Son abuelitos o son abuelos de tres o cuatro, cinco o diez que son biológicos. Usted tiene que tratarlo como medio de comunicación, como adulto mayor. No como persona de la tercera edad, porque no somos primera y segunda y tercera. No somos adultos mayores, somos niños, niñas, adolescentes. No son niñitos, porque la discriminación viene en dos tipos. O sea, comienza de dos formas, no de dos tipos, perdón. Cuando infantilizo o cuando feminizo. No, si yo infantilizo, estoy comenzando a discriminar. El abuelito, estoy infantilizando. No, es señor adulto mayor, señora adulta mayor. Entonces, yo creo que los medios de comunicación social tenemos que entrar en una capacitación. No todos son comunicadores sociales. Muchos son antropólogos, psicólogos, porque, bueno, los medios de comunicación da esa amplitud de que un montón de profesiones puedan estar ahí. Pero la administración de los medios de comunicación tiene que comenzarse a capacitar en temas de derechos humanos, derechos fundamentales, poblaciones en situación de vulnerabilidad, para poder bien informar a la sociedad boliviana. Porque si mal informamos a la sociedad boliviana, estamos creando en el subjetivo, en el imaginario y en el subjetivo social, formas incorrectas de cómo llamar y tratar a una población en específica. Y además, ¿cómo se refieren? Porque es increíble que cuando se habla de machismo, desde un medio de comunicación, están indignados por un lado, pero siguen cosificando a la mujer por el otro. O sea, nos toca como sociedad empezar a reajustar muchas cosas y ser capaces, que como bien decías, de deconstruir lo que tenemos instituido y relanzarnos. O de repente estás hablando de temas feministas en un bloque y de repente en el otro bloque comienzan a poner un perreo donde la cosa es, perdón la palabra que voy a utilizar, pero bueno, está en el diccionario, coger a la mujer. ¿No ve? Entonces, a ver, a ver, hace un minuto había un espacio de reflexión en el medio de comunicación, pero al segundo siguiente estaban poniendo una música que cosifica a la mujer. Entonces, hay que ser coherentes. Yo creo que, ok, todos tienen la libertad de escuchar la música que quieran, pero los medios de comunicación inclusive deberían manejar la selección musical un día previo verificando de que no se cosifique. Cierto, nuestra música, nuestra cultura era machista, las coplas eran machistas, ta, ta. Ok, las coplas machistas de antaño, la música machista de antaño, está bien, no la podemos quitar porque es parte de nuestra construcción, pero no deberíamos incentivarla mediáticamente. Y en la casa, creo que los papás, como han sido educados de una forma machista, homofóbica, xenofóbica, y con un montón de características, el día de hoy deberíamos tener, como políticas estatales o políticas gubernamentales o públicas en general, deberíamos tener espacios donde los padres podamos reeducarnos. porque no puede ser que haya un grupito con mi familia no te metas o con no sé qué plataforma pro vida, qué sé yo, que no quieran que entremos a los colegios a hablar de sexualidad, porque sexualidad no es hablar de maricones gays y lesbianas, sexualidad es un mundo mucho más amplio. El día de hoy tenemos 280 niñas entre 12 y 16 años que se embarazan por semana y se van a embarazar porque no tienen acceso a la información y a una educación adecuada. Y vamos a seguir teniendo niños de 18 años o menores de 18 años, como uno de los cinco violadores, que está violando a una mujer porque no se le ha educado. No solamente es educar a la mujer para que se cuide del hombre, hay que educar al hombre para que no agreda a la mujer. Y eso lo vamos a hacer ¿en dónde? En la etapa escolar. Entonces no puede ser que no tengamos políticas de educación sexual y que no tengamos una ley de derechos sexuales y reproductivos hasta el día de hoy, porque al señor Carlos Mesa no se le ocurrió aprobarla y promulgarla cuando la asamblea la promulgó y la sancionó en su época cuando él era presidente. Entonces, aclaro, como su mamá era ultra religiosa y vino una llamada de ciertos estratos católicos para poder mediar de que no se promulgue esta ley, hasta el día de hoy no la hemos promulgado y hasta el día de hoy no tenemos sancionada la ley de derechos sexuales y derechos reproductivos. Ahora Tamara, el siguiente año es un año electoral. Ya más o menos han empezado a definirse los candidatos. Hablabas de Carlos Mesa, lo que no hizo cuando fue presidente. Y tenemos otro candidato que habla respecto a que él no cree, tuitea y textual, en la cultura marxista, dice él, de los derechos igualitarios y estas ideas progresistas, o sea, las ningunea, progresistas de avanzar en igualdad de género, en temas de educación sexual. Estamos hablando del ex vicepresidente, también de Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas. Y bueno, tiene un pastor evangélico que es su candidato a vicepresidente, que está promoviendo además esta campaña tipo Bolsonaro. ¿Cómo crees que va a ser el siguiente año? ¿Tú crees que esto se va a incrementar? Hay un retroceso en los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en Latinoamérica. Eso es cierto, eso es evidente. Son más de 180 feminicidios trans en Argentina. En estas dos últimas semanas, el nivel de matrimonios igualitarios en Brasil ha cuadruplicado, porque saben que apenas asuma Bolsonaro, un montón de leyes y normativas se van a echar atrás. En Bolivia tenemos discursos de odio que están calando, aunque legalmente o institucional o estatal o gubernamentalmente, no hay retrocesos, pero sí hay un retroceso en el discurso. Y estos discursos de odio traen a gente tan, no sé cómo describirla sin llegar a ser peyorativo o insultivo al señor Cárdenas, pero tan retrógradas como el señor Cárdenas. Mira, es increíble cómo el señor Cárdenas, siendo de una comunidad indígena, no ha tenido la capacidad de decolonizarse, sigue siendo una mente colonial. Y esa mente colonial del señor Cárdenas se refleja en su discurso, porque él viene de una población indígena que es discriminada, que ha sido independiada por miles de años, que el día de hoy recién tiene acceso a igualdad de derechos y acceso a igualdad de oportunidades que antes no las tenían. Hace 20 años atrás teníamos solamente a Remedios Loza como única servidora pública. El día de hoy podemos ver a nuestras compañeras de Chola y la moda Chola y la cultura Chola, está en nuestra sociedad. O sea, mira cómo hemos avanzado. Pero su mente, la mente del señor Cárdenas es una mente colonizada, porque está hablando de que hay ciertas personas que no, o sea, sí, los reconocemos, pero no los aceptamos. Ese es el discurso, ¿no? Reconocemos al indio, pero no aceptamos que esté en los círculos de poder. O la palabra toleramos, no respetamos. Porque tolerar es como... Ni siquiera tolerar, o sea, el discurso colonial, hablando de descolonización, desde la cultura de descolonización, es reconozco, pero no acepto. Te reconozco que eres parte de esta sociedad. Sí, somos una sociedad indígena del 70%, pero no vamos a aceptar que tomes poder. No vamos a aceptar que entres al mismo bus. Acordate que en una época los tranvías en La Paz eran diferenciados, que un indígena no podía entrar. Y si un indígena caminaba por la calle y pasaba una persona criolla blanca, tenía que bajarse de la acera para dejarla pasar a la criolla y recién volver a la acera. ¿No ve? Es así era. Era realidad, no era un mito. No, no son mitos, es realidad. Y el señor Cárdenas está actuando como la mente blanca, porque su cuerpo será indígena, pero su cerebro es un criollo colonizado blanco, que va a reconocer, pero no aceptar. Señor Cárdenas, estamos acá, somos parte de esta sociedad. La sociedad es inclusiva y a usted lo invito a debatir cuando usted quiera, en el lugar que quiera, por medios sociales o las redes sociales, por lo cual voy a estar dispuesta a debatir con usted, porque esas mentes colonizadas ya no pueden estar en este estado plurinacional donde hemos aceptado a todos. Donde la constitución además. Donde la constitución más lo reconoce a él, y él tiene el derecho como vicecandidato, vicepresidente de GONI, de volver a entrar a las contendios electorales. O sea, tan amplia es esta gran dictadura, que todo el mundo puede decir lo que quiera y discriminar a quien quiera, tan amplia es esta dictadura, que ciertos zombies políticos el día de hoy están en la palestra de nuevo. Igual el señor Pazamora. El señor Pazamora hace dos semanas atrás, un periodista en un medio escrito decía, ¿Usted qué piensa sobre los derechos de la población LGBTI? Y el señor Pazamora dijo, no es momento de hablar. Y claro, con su demagoga siempre quiso darle la vuelta a la entrevista y seguir con otros temas. Más bien que el entrevistador y el medio de comunicación fue incisivo, le dijo, ¿por qué usted no quiere hablar? ¿Por qué usted no quiere hablar de los derechos? ¿Acaso no son personas que merecen derechos igual que el otro? Bueno, entonces son discursos que ya pasaron. Creo que hay que desconstruirnos y seguir avanzando en la Bolivia que hemos comenzado a construir hace 12 años. Y yo espero que mis autoridades, que mis compañeros y que mis instituciones el día de hoy salgan a hablar y que esa indiferencia y esa complicidad social se frene. Que ambos casos, tanto el de la chica de 18 años como el de la Lizy Hurtado, son casos que no deben volver a pasar y que no deben tener impunidad, como decía Gabriela Montaño. No podemos vivir en una sociedad de impunidad. Y eso significa que los tres presos que han sido liberados antes de ayer, ya que son los sospechosos principales de la muerte de Lizy, ya queden en impunidad. Y que la justicia tiene que actuar de igual manera con Lizy que con la niña de 18 años, que no podemos mencionar el nombre porque es menor de edad. Así que esa es la reflexión que yo traigo para el día de hoy y espero que los televidentes y nuestros dignatarios se den cuenta de lo que está pasando en Bolivia. Tamara, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Y nosotros como medio de comunicación, de manera permanente, siempre apelamos al respeto a las diversidades. Es uno de nuestros pilares como medio de comunicación. Así que nosotros vamos a seguir hablando, por supuesto, de estos temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!